...que siempre están en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la lejanía, también son la espera de cada miércoles o la espera de una reunión donde no deben faltar. Son la luz del camino cuando están solos, cuando compartís tus sueños, risas, alegrías y también tus temores. Los amigos son la necesidad máxima del ser humano que necesita de eso, de esa agua para no desfallecer en el camino. Son las memorias pasadas, la presente y el futuro de cada una de nuestras vidas. Son las anécdotas, el vino y la comida. Son nuestro mayor tesoro y hay que cuidarlo como en realidad una planta y no dejarla que sea física. Prácticamente es un helabón más en nuestro día de hoy, en nuestro diario vivir, en nuestras charlas anécdotas o comprecciones. Es la mano de amigos, amiga, es la vida compartida, son los sueños, las despedidas, ese viaje que te espera, esa mano que te despide, que te espera también lejos y con un trago y a brindar. Es también danza y alegría, que es salud y armonía. Y hay amor y bienestar y la alegría contenida y desbordada ante tanta rebeldía. Es el Néstor la esencia profunda de cada día. Es eso y mucho más. Los amigos son y serán nuestros padres, consejeros, jueces y hermanos de lucha de luz, de amor, de nuestras soledades y también de nuestras alegrías. Por eso los amigos siempre están con nosotros y que siga la fiesta. ¡Bien!